Atención, estamos en 11 minutos 38, le va a pegar Vázquez Punta derecha del ataque del mismo, el tiro de esquina que vendrá para el equipo del Boy Se mueven todos dentro del área, se toquetean todos, en cualquier momento el árbitro Se cobra un penal, la prota que viene por el cielo de elevación La saca de cabeza García, le va a quedar a quien? Le queda nada más y nada menos que a Vázquez para que la meta dentro del área La contra viene para Chicago, le queda para el Chucky Valducien Se mira el Chucky Valducien y está el primero Se mira el Chucky Valducien y está el primero, adelanta mucho el Chucky, la adelantó Increíble, no, en la jugada, una falla del número 3 de García, no, perdón, Martínez Martínez, no falla en el despeje, el Chucky Valducien tenía todo el campo a su disposición Se encolocinó tanto que adelantó el balón, no tuvo control del balón, le falta un poco eso Tiene que mejorar el control del balón y posibilitó la fácil Fátor y para Brito, rebote, está, gol Verá Gol De Chicago, de Chicago, Matías, 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 verá Cuando lo contaba Fabro, después que se lo había perdido el Chucky Valducien En una jugada fantástica, que había adelantado la pelota Cuando le queda a Brito, metió una jugada a Bárbara La cortó, la cruzó, la metió adentro del área El arquero se da rebote en Osa Y verá, que entraba como puntero izquierdo No tuvo más que empujarla Señores, aquí en Floresta, en 13 minutos 15 Chicago 1, visita Chicago 1, golvado y cero Vera lo hizo Primer acierto en todo el año que tiene Brito, ¿no? Rebatando a la carrera Posibilitando una floja respuesta de Osa Dio rebote y sobre el sector izquierdo Matías Vera Estaba muy, muy atento del gran despliegue Vera porque está también en defensa Y en ataque no tuvo más que empujar la pelota La jugada anterior había desperdiciado increíblemente Lucas Valducien Pero se hizo justicia porque Vera conquistó la apertura del marcador Y ahora comienza otro partido Casi 30 del primer tiempo El partido lo gana Chicago por 1 a 0 El córner que viene desde la derecha Punta del ataque derecho para el equipo del Albo Viene el centro dentro del área ¡Gol! ¡Que ya se golpea el Bois! Lo hizo Lo hizo Viti Albois Si no me equivoco el grandote Lesman, ¿eh? También estaban ahí entre los dos Me parece que sí Que fue Lesman en la última instancia Que generó esta jugada de pelota parada Fue Lesman en la última instancia El que cabelló el goleador de este equipo de Olbois Y bueno, tenía que venir por ese lado La, la, el empate ¡Olbois 1! ¡Chicago 1! ¡Lesman lo hizo! Lo decía Carlitos Favre Una pelota quieta, una pelota parada Lo que buscaba Albois Se viene Valducien Y se despierta Albois De la nada Grave Ferry Resurge el equipo de Albo La toca el número 10 Blanco La pierde Blanco La juegan para Sonfer Sonfer para Valducien Rebota la pelota de un costado Le cabecearon en el área chica Al Oso Sánchez Claro El Oso Sánchez tiene algunas intervenciones bárbaras Brillantes Y tiene este tipo de falencias Que cuestan a veces goles No es la primera vez que se queda Un poco en su accionar Y bueno, dentro de la área chica La pelota es del arquero Es primero y inferior eso Yo como había pintado la cosa de entrada Creí que el partido iba a ser un 0 a 0 fiasco Sin embargo, el 1 a 1 No está mal, Fabro No, no Está ahí emotivo No es cierto La gente de Albois está Muy, muy emotiva Con el andar de su equipo La saca mal Matías Vera Después de una buena jugada del Esman Le va a quedar ahora Matías Vera nuevamente Hoy optó por un volante más Gulli Se viene con todo el blanco Golazo Gol De Albois Qué golazo Qué golazo que hizo el 10 Albois Golazo, golazo, golazo Señores Vázquez Le pegó con todo Agarró la pelota en 3 cuartos de cancha La clavó en un ángulo Otra que en 2 Oso Sánchez se queda clavado Señores Albois En 1 minuto lo dio vuelta Vázquez Albois 2 Chicago 1 Increíble, ¿no? Un derechazo impresionante Que hizo Estéril la estirada del Oso Sánchez Y en prácticamente en 6 minutos La vuelta Dio vuelta a la historia Perdía 1 a 0 Siguieron poniendo agarre Y corazón Porque parecería que Con eso solo bastaba Y es así Bastó con que metan garra Traten de tener en la pelota Meter suela Y provocar Jugada de pelota parada Para poder levantar este resultado Y este fue un golazo Un gol de otro partido Atención señores El partido En 38 Lo dio vuelta Albois Lo ganaba Chicago Lo dio vuelta Albois De no haber goles Fue motivo Sobre el final 2 a 1 Lo gana Albo Y tiro libre Para el verde y negro Le va a pegar Nico Jiménez Si le pega bien Está el empate Y me animo a presentirlo Como presentí El disparo Del número 11 Del Bois Que la clavó en un ángulo Acá te digo Puede estar al empate De Chicago Vamos a ver Cómo se para la Osa Jiménez que le va a pegar Echenique Que marca la distancia De la barrera Para mi gusto Está adelantada Fabro Tiene que estar un metro más atrás La barrera de Albois Está adelantada Fabro Es un metro más atrás Donde tiene que estar La barrera de Albois Le va a pegar Nico Jiménez Está el empate acá En 39 señores Toma carrera Jiménez Está también García Para pegarle De zurdo y de derecho Ahí va Jiménez ¡Gol! ¡Gol! Toma el empate Te dije ¡Gol! De nuevo a Chicago Nico Jiménez La Colón un ángulo ¿Quién dijo Que no iba a haber goles En este partido Fabro? Ya hay cuatro Y todos son golazos Jiménez De tiro libre La colgó en el ángulo Lo presentía este relator ¡Chicago 2! ¡Hoy voy 2! ¡Golazos aquí en Floreta! Vos lo pedís Vos lo tenés Este relator es increíble Presentió que Chicago iba a salir campeón Y presentió también Antes que le pegara Nico Jiménez Que la pelota iba a Descansar en el fondo De las piolines Y así fue Colazo de Nico Jiménez Contestando La gente de Olboy Por el golazo de Vázquez Dos a dos al partido El resultado es acorde A lo que estamos viendo En cancha Se viene Olboy Atención La tiene Vitti En cancha Vamos a ver Jolfer como lo marca Retrocede Chicago Hay dos contra dos Adentro del área Tira en el centro Le quedó el cabetazo ¡Gol! ¡Ay! ¡Qué falla de la defensa de Olboy! ¡Gol de Olboy! ¡Gol de Olboy! Fernández El número ocho Fallaron todos los defensores De Olboy De nuevo a Chicago Y Fernández Se tiró en Palomita En una falla Garrafal De la gente De nuevo a Chicago Fernández de Palomita Pone Olboy 3 Chicago 2 Lo ganará el buen planeta Una falla que empezó Sobre el sector derecho Con Schoenfeld Habíamos dicho Flojo rendimiento De Schoenfeld Y esta vez Muy floja tarea Se lo llevó Con un amague Muy simple El jugador Vázquez Que está siendo Determinante Para las afiraciones Un jugador Que no estaba teniendo En cuenta Por Romero Y lo puso Dándole esa oportunidad Igual que Estefanato Vázquez está luciendo Este partido Está haciendo Realmente una gran labor Se sacó de encima Muy fácilmente A Schoenfeld Y después Cuyo centro Después fue Viciado por la gente De nuevo a Chicago Y también por la floja Respuesta del Oso Sánchez Por eso El Albo está ganando 3 a 2 Pero yo te lo decía En el relato Eran 2 contra 2 En el área Los defensores de Chicago Miraban y los de Olboy Uno solo se metió A cabecear Como diciendo Voy Que se yo Cabeció Incómodo Y sin embargo Le alcanzó Para lograr el tercer canto Una pelota que venía Picando en el área Suavecita Terminó en gol La pelota la tiene El equipo del Olboy Atención Se viene con todo Ponce Abrió fuego Para que vaya con todo Ahora Y se venga Y se venga Vázquez Viene adentro del área Ponce Se falló El arquero Gol Gol del gol Gol del gol Ponce Falló el Oso Sánchez Señores Hoy voy 4 Chicago 2 Otra defensa De Chicago Otra falla Agarra fall Y el Oso Sánchez Que fue a cazar Mariposa Al primer palo Y quedó pagando Gana el Albo 4 a 2 Increíble Metió otro gol El equipo del Albo Goleado del Albo Aquí en Floresta Y otra vez Cuando hacen la diferencia Por las bandas Pero Chicago Nunca Nunca Pudo hacerle daño A la gente de Olboy Por las bandas Sin embargo Fueron bien Muy bien aprovechadas Por la gente de Olboy Seguramente bien estudiado Romero No por el sector derecho Con grana Por el sector izquierdo Con Vázquez Y con la proyección Del jugador Martínez Lo que hizo pasar de largo Muy fácilmente A Schoenfeld Metió un centro Y entró a la carrera Cuando Se flexionó En la salida El Oso Sánchez A la carrera Entró Metiendo el cuarto gol Si un gol Si el 3 a 2 Será difícil Un 4 a 2 Mucho más aún ¿Sabes que no le veo Reacción a Chicago Encima Peral para Olbo Señores Y fue Peral A ver Me parece que sí Que ahora estamos No Lo cobra Tiro Cobró Tiro Libre Los jugadores del gol Van a patear Tiro Libre Y el árbitro Comó a Penal Me parece A ver A mí me parece Que fue penal Porque fue dentro del área El agarrón fue dentro del área Pero para mí Acá de donde estamos nosotros Muchachos Fue claro Adentro del área Bueno Penal para Olbo Señores Para mí fue clarísimo Pero Los jugadores del gol Van a patear Tiro Libre Estaba No Estaba Jugador Lesman Tomó la pelota Porque quiere ser El ejecutor Y se puso La pelota La tomó A Abrochó los botines Los correres De los botines Que vuelve A abrocharse otra vez Como para Ser este El ejecutor ¿Quién hizo el penal? Scholfer Amonestado El número 2 En Chicago Matías Valdés Bueno Lo de Valdés fue Valdés Realmente una inocencia Tremenda Valdés fue el que lo tomó Dentro del área Está bien Penal Otro penal en contra Para Nueva Chicago Por la inocencia De los defensores Hay que decir la verdad Sí, la verdad que sí Acá no hay que echar la culpa Al referir Y que le regala un penal Y nada Fue penal Y otro penal en contra Para Nueva Chicago ¿Por qué? Porque los defensores de Chicago Sabes que son De madera Totalmente Sí Tiro penal Para el conjunto Del Boy ¿Quién le pega? Lesbam Número 9 Germán Lesbam Tomó carrera Como para de la casa Más o menos Afuera Del semicírculo Está Lesbam Que se tiró De ese lugar O el Boy Le gana por 5 Tanto contra 2 A Nueva Chicago Increíble Después de este partido Varias cabezas Van a correr Fabro Yo creo que sí Que este partido Es un antes Y un después La actitud De los jugadores En el campo de juego ¿No? Ha sido Muy, muy mala No se juega así Un clásico Eso tiene que ver también Con la Con el cuerpo técnico El cuerpo técnico Que estuvo En jaque En jaque Y Bueno Después De haberle ganado A Santa Marina Siguió Trabajando El cuerpo técnico Y hoy creo que es determinante Habían hablado Con Timpani Que Oshora fue El ayudante De De Pablo Guedes Pero vamos a ver Qué pasa Sí, en realidad Más que el jaque Es porque el Gulli Se quiere ir a gimnasia Digamos la verdad Al Gulli lo tentaron De gimnasia Y de Maraplata Y por eso Van a hablar con Timpani Esto es así Se viene Chicago No sé para qué Podría haber terminado El partido Con 4 a 2 Ahora con 5 Te vas a comer Un gasto de aquello Señores Gana el boy Gana el boy 5 a 2 Aquí en Matadero Pellique C Sí Germán Lehmann Se convirtió En el goleador Del torneo Con 8 tantos Por el lado de Chicago Se viene el tiro de esquina Le va a pegar Nicolás Jiménez El primero en el torrito Hay tiro libre Para el boy Lo gana bien El albo 5 a 2 Y tendrá que replantearse En varias cabezas Van a rodar En el equipo de Matadero Le va a pegar Blanco La tocó con Grana Grana con la redonda Habrá alguna figura Del partido Digo yo Repasemos Mirá lo que hace Blanco Taquito de Blanco Taquito de Grana Y corner Tiro de esquina La tocó Valdés Parece un equipo Mateo Chicago Es increíble Se florea la gente De hoy Que anímicamente Está superando Todo el partido Anímicamente Superó Al perrito de Matadero Todo el partido ¿A qué vinieron algunos? Digo yo ¿A qué vinieron algunos jugadores? Por favor ¿Quién problema De lo directivo Ahora me parece? ¿En esta? ¿Eh? 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 Señoras y señores Lo termina el chanique ¿Eh? Lo terminó Lo terminó Se apiado el partido En 45 clavado Tiene razón Final Tenía que haber Adicionado por lo menos 4 minutos más Por la cantidad de cambios Pero bueno El equipo estaba definido El partido estaba totalmente definido Por eso Este Echenique se apiado El perrito de Matadero Quería preguntarle a Quique Pedernela Que me repase Los amonestados En Nueva Chicago Este partido para Chicago Dejó un saldo de 5 amonestados Que espaluzía el 4 Y espindola Valdez y Juárez Dejala a lo que se viene Brown de breve Bien Señoras y señores Ganó el Boy Por 5 tantos Contra 2 Una goleada histórica Del equipo del Boy ¿Iba a haber goles? Sí Muchos Fueron muchos los goles Las defensas Fallaron Principalmente La del verde y negro Se florean Los hinchas del Boy Festejan Los jugadores del Albo No es para menos Los de nuevo a Chicago Se retiran